Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El dolor soberso que es Mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hayas Conmigo Voy a alejar Y me 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 voy a alejar